Bienvenidos a nuestro curso de Legislación en Salud. Es una acción sustantiva e indelegable de la Autoridad de Salud Nacional y tiene por objetivo diseñar, desarrollar y perfeccionar el marco legal y normativo que asegure la protección y la promoción de la salud. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los principios generales del derecho aplicado las normas legales referente al sector salud, en la praxis profesional y los conceptos relacionados con la responsabilidad en salud y su problemática en el ejercicio de la profesión. Los temas que trataremos ahora es la vida y la persona como sujeto de derecho, responsabilidad y daño en la práctica profesional, seguridad social y ley sanitaria, entre otros temas importantes. Nuestra asignatura tiene un sistema de evaluación dividido en cinco elementos. La primera es la evaluación de entrada, que es un requisito o un prerequisito que se desarrollará la primera semana. El consolidado 1 está dedicado a las cuatro semanas siguientes con una evaluación y un porcentaje del 20%. La evaluación parcial, que se considera a la octava semana y el porcentaje viene a ser 25%. Un consolidado 2, que va a estar dado a la doceava semana con una evaluación considerando el 20% y una evaluación final sincrónica en la semana 16, considerando un 35%. La obtención del promedio final más alto es de 20 puntos. En el mundo actual, donde todo se considera negligencia, negligencia laboral, negligencia por no realizar una determinada actividad o un procedimiento, debemos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante estudiar legislación en salud? ¿Cómo me ayuda legislación en salud en mi carrera profesional? ¿Cuándo voy a usar lo aprendido en mi carrera profesional? Preguntas claves y preguntas que nos pueden ayudar a salvarnos de algún tipo de demanda que pueda ser ocasionado por una práctica adecuada dentro del proceso de atención realizado a nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!